Iniciando a las 8 y 5 de la mañana, vamos a dar inicio a la reunión del Comité de Seguridad Ciudadana de esta semana. Esta es la reunión número 99 desde el inicio de la gestión y esta que va del año, la sexta reunión. Hoy nos acompaña a una visita muy especial, el congresista Andrade, Fernando Andrade, y el congresista Andrade, el congresista Andrade, el congresista Andrade, el congresista Andrade y el congresista Andrade. También se ha incorporado al comité el señor Alberto Gorgonio Anzi como coordinador de GITAMIL. A raíz de todos los trabajos que se están haciendo, básicamente a través de la mayor sueleidad, y el congresista Andrade, el congresista Andrade, el congresista Andrade. También hay un tema en el corazón con el de la dirección que va a ser muy importante. Por primer término le voy a pedir el voto a la secretaria general que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente municipal, señor Sergio M. Salazar. Perfecto. Secretaria del Depende del Comité de Representaciones, señor Juan Luis Echomar, señora Agustinela García. Gobernadora del municipio de Vila Flores, señora Justina Rado. Comisario de la Comisaría de Vila Flores, comandante P.F. Néstor Pitar, no crea. Comisario del invasivo del turismo, Alberto Shafiara Payano. Comisario de San Antonio, comandante P.F. Oscar Emilio Villa, Carmona. Comisario de la Comisaría de Familias, mayor BNP, Chibre, Asco Barras. Gente de la Compañía de Bombe y Hospitadores 28, Javier E. Cosma. Representante de las juntas vecinales de la Comisión de la Ciudad Nacional, señor José Fernando Carreras, Arabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos J. Naceraba. Coordinador de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Ciudad Nacional, señora Carmeida Segovia de Valencia. ¿Hay que decir algo? Bien, con el acuerdo de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Ciudad Nacional, vamos a pedirle a... Durante la presente semana, el área 1, hemos tenido tres intervenciones meritorias. Uno aquí en el Puente Angamos, con Paseo de la República, en la Cuara 32, en la captura de un sujeto, con el apoyo de la Brigada Canina. Después también hemos tenido otra intervención en el Paseo de la República, Cuara 47, también con la Brigada Canina. Ese ha sido el día 2 de febrero. Durante la presente semana, hemos atendido ocho quejas vecinales, dándole la solución a los vecinos. Continuamos con los operativos indicados por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, con respeto a los valores de vehículos, los menores en estado de abandono moral, los libadores en la vía pública. Hemos empezado el domingo el operativo Carnaval, con apoyo de la Policía Nacional, comercio ambulatorio, personas sospechosas en la avenida de Quípara, Amburú, Santa Cruz, y trabajadores en obra de construcción. Hasta el momento, señor alcalde, hemos intervenido durante la semana, hemos intervenido cinco obras de construcción. Estamos llevando, y hemos, de estas cinco obras, hemos intervenido a 317 trabajadores, y hemos encontrado uno que estuvo con requisitorias, siendo puesto y pusiendo en la comisaría del sector. Se sigue en el patronaje conjunto con el distrito de San Isidro, por las calles Limítrofes. Durante la presente semana se han impuesto 23 notificaciones, con el apoyo de Fiscalizadoras y no al área número uno. Coronel de Socorristas, durante que va a la campaña, el 18 de diciembre a la fecha, hemos rescatado 47 bañistas. Se siguen cubriendo los puestos indicados por la gerencia, el apoyo a las iglesias, el apoyo a los colegios nacionales y particulares, servicios en el circuito de playas, servicios en los puentes. Entonces, eso es lo hecho más altante que ha habido durante la presente semana, doctor Rol Muñoz. Bien, ¿la logística cómo va? La logística estamos bien, estamos con la unidad, estamos unidades operativas, tenemos las motos, tenemos los savor, tenemos las bicicletas, prácticamente no tenemos ningún problema con respecto a la unidad logística correspondiente al área número uno. Bien, durante la semana una vecina nos comentó que percibía que en la zona de playas no habían las facilidades del caso para los elementos de rescate. Yo quería ver si es que eso se había podido apreciar, ver y en todo caso poner las facilidades para los rescatistas que están en las playas. Sí, estamos contando con 12 brigadas rescatistas y estamos apoyando nosotros, tenemos un total de 20 serenos destacados en la playa, en dos turnos. Y como le digo, señor alcalde, de acuerdo a la estadística, hemos rescatado 47 personas. Tenemos tres, dos motonáuticas y tenemos los tres, las motos. ¿Las cuatro motos? Sí, las cuatro motos. ¿Todo en funcionamiento? Así es, todo está en operativa, señor alcalde. Correcto, ok, muchas gracias. Vamos a darle el uso de la palabra entonces al señor Eudaldo Valenzuela, que es el jefe de área número dos. Adelante, señor Valenzuela. Señor alcalde, tengo usted muy buenos días, señor miembro del comité, seguridad ciudadana, muy buenos días, señor congresista, muy buenos días. El que les habla es el comandante en situación de retiro a la Policía Nacional, Eudaldo Valenzuela Luna, jefe del área dos. En el área dos se continúa con los servicios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana. En iglesias, colegios, los puentes, se viene cubriendo servicio con la unidad canina de 00 a 005 horas, todos los días en la cuadra uno de Shell y Diagonal. Se continúa con el servicio de los Eway en los malecones, en los parques y en microcentro. La ambulancia se encuentra operativa, ha tenido un total de 98 intervenciones en todo el distrito de Miraflores. Se han atendido cuatro reuniones vecinales. En la presente semana se han realizado dos operativos de construcción civil. Asimismo, se continúa interviniendo a 110 personas. Asimismo, se continúa con la erradicación de mendigos, comercio informal, la prostitución, drogadicción, operativo de lavadores de vehículos, operativo de recicladores. Se continúa con el patrullaje integrado, con Serenazgo de Surquillo. Y se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados. El domingo 3 de febrero hubo una intervención resaltante. Personal de Serenazgo, ahora es 13, con apoyo de la Policía Nacional, procedió a la captura en la avenida Diagonal de un sujeto que había cortado con una cizalla el candado de una bicicleta. Ya para hurtarla, de propiedad de la persona norteamericana, Smith Stephen Arnold, con carnet de extranjería, bueno, su número 0074956, agradeciendo por la oportuna intervención. No llegaron a llevarse la bicicleta por la oportuna intervención de Serenazgo y la policía. Se ha atendido... Una interrupción breve. Dígame, señor alcalde. Ahí, ahí, se entiende que esta persona que ha sido intervenida era parte de una banda que robaba bicicletas. Así, señor alcalde. Correcto. Se ha hecho la investigación porque hay algunos casos de robos reportados en los últimos tiempos. Así es. Se ha llegado a concluir que es la misma persona que hurtaba las bicicletas. La misma persona. Inclusive la comisaría habían hecho llamar a los que habían hurtado su bicicleta y era la persona que... ¿De ahí se habrá procedido a hacer alguna recuperación de estos bienes hurtados? Sí, recuperaron su bicicleta, señor alcalde. Ya. Recuperaron su bicicleta. Ok. Servicios. Se ha dispuesto servicio permanente en la calle Esperanza con la finalidad de erradicar alivadores y drogaditos que ya no hay. Ya se ha exterminado eso, señor alcalde. Y de todos modos se recomienda a la ciudadanía Miraflorina que siempre estén atentos con sus vehículos, que a veces dejan mal cerradas las lunas, sus puertas mal cerradas también en sus vehículos, para que colaboren con la seguridad que nosotros brindamos. Eso es todo, señor alcalde. Gracias, señor Valenzuela. Vamos a darle el uso de la palabra al señor Pasano, jefe de área número 3. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señor congresista. Señores, miembro del Consejo de Seguridad Ciudadana. Soy el comandante en situación de retiro, Enrique Pasano Sarabia, jefe del área número 3. En lo que viene aconteciendo en el área número 3, señor alcalde, se continúa con los servicios dispuestos por la gerencia de seguridad ciudadana en colegios, en iglesias y todos los lugares emblemáticos de la zona. Asimismo, en lo que va de la semana, se han efectuado dos operativos de construcción civil, interviniéndose a 60 obreros, pidiendo con la Policía Nacional su identificación para la verificación de requisitorias o capturas, siendo esto negativo. Asimismo, en lo que va del mes de febrero, se han realizado seis operativos de caza de cita, en los cuales se han detenido a 22 mujeres, seis parroquianos, y se han puesto a disposición de la autoridad policial a seis posibles proxenetas. Asimismo, se han intervenido a tres microcomercializadores de droga que actuaban bajo la modalidad de delivery, siendo capturados por la policía juntamente con seguridad ciudadana y puestos a disposición de la unidad policial que los está investigando, siendo puestos a disposición de la fiscalía de turno. Asimismo, ha habido intervenciones resaltantes en la zona, como la intervención del sereno motorizado Vázquez, quien se percata de un vehículo sospechoso con dos personas en el interior y una persona que se encontraba parada en la puerta de un inmueble. Al notar la presencia del sereno, que se encontraba con la circulina prendida, utilizó los medios, como es la sirena, logrando hacer fugar a estos tres elementos que ya habían roto el candado de la puerta de dicho domicilio, frustrándose el robo en el lugar. ¿Qué lugar, señor Pasano? ¿En qué sitio exactamente? Esto ha sido en Ricardo Palma, 265. Así mismo, señor alcalde, en una alarma activada en la calle Augusto Angulo, se constituye el motorizado y logró también frustrar el robo a un domicilio, mencionando a dos sujetos que le habían violentado la chapa de dicho predio. Lo mismo que al percatarse la presencia del sereno, se dieron a la fuga de un vehículo y este hecho un vago color amarillo, sin placa, con rumbo desconocido, logrando igualmente frustrar el robo a ese domicilio. Así mismo, señor alcalde, se han atendido siete quejas vecinales, siendo solucionados con las áreas respectivas, en lo que es de árboles frondosos y iluminación que han sido derivados a la autoridad competente, en este caso Luz del Sur. Durante la presente semana, se han intensificado las recomendaciones en forma personal a los vecinos, en el sentido de que cuando lleguen a sus casas, tengan bien avisarnos, le hemos dado los teléfonos del supervisor de turno, para evitar cualquier robo o atentado en contra de su domicilio, siendo de muy buena aceptación por los vecinos esta iniciativa. Se está volviendo a controlar a los vigilantes particulares de la zona para verificar si es que han sido renovados sus contratos, gente nueva o siguen los mismos, señor alcalde. La flota vehicular está operativa, las radios motorolas tetra están en buen funcionamiento y no hay más situaciones que hayan sucedido en el área 3, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Como parte de los elementos que estamos nosotros repartiendo, también se han entregado los chiquetes de bloqueador. Sí, señor alcalde, se ha entregado a todo el personal de servicio en la calle bloqueadores para protección solar. En la totalidad de sereno de mi área cuentan con las protecciones solares y están saliendo al servicio. Presumo que las dos áreas previas también tienen eso en orden. Sí, todo el personal de seguridad ciudadana les ha sido entregado el bloqueador solar. Y aparte, señor alcalde, disculpe, también se ha hecho operativo con la comisaría de San Antonio en el sino del limítrofe consurquío de Juegos Carnavalesco para evitar cualquier situación. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Permiso. Gracias a los tres jefes de área que han hecho sus intervenciones, al señor Peralta, al señor Valenzuela y en este caso al señor Pasano. Bueno, yo lo que les pido es a ustedes tres que sigan también con esta proporción de información de temas que no tienen que ver directamente con seguridad ciudadana, pero sí con lo que es el trazo urbano. Ustedes están detectando en los últimos tiempos donde hay huecos, situaciones anormales, de repente un semáforo que no está funcionando, o cosas que necesita alguna intervención de parte de la municipalidad a alguna otra área. Eso síganlo haciendo, por favor. Yo estoy recibiendo información por parte del señor Augusto Vega de que ustedes están proporcionando esa información. Eso es muy valioso porque son ustedes los que están en la calle cotidianamente y son los que están tomándole el pulso a la ciudad en ese aspecto. Bien, después de esta etapa, que es la etapa de información por parte de los tres jefes de área, voy a ceder libremente el uso de la palabra. Comenzaremos por nuestro invitado el día de hoy. Si quiere hacer algún tipo de comentario o si no lo dejamos para el final y que quiere guardarse para el final, vamos a darle el uso de la palabra entonces al señor Augusto Vega. Gracias, señor alcalde. Buen día, señor congresista, buenos días integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Solamente para informar, señor alcalde, que se han tomado las medidas con relación al feriado largo que se nos avecina, 9, 10, 11 y 12 del presente mes, en coordinación con la Policía Nacional, se están tomando todas las medidas. A nivel de serenazgo de la Gerencia de Ciudad Ciudadana se ha formulado un plan de operaciones específico, estableciendo tareas para los jefes de áreas, para la sugerencia de movilidad urbana, a fin de minimizar los riesgos que acarrean este feriado largo. Asimismo, quiero informar, señor alcalde, de que seguimos este fin de semana con el control, ejecutando el plan de operaciones Carnaval 2013, en coordinación con la Policía Nacional, también para evitar situaciones, acciones delincuenciales, a fin de garantizar las actividades de la ciudadanía en forma integral. También quisiera aprovechar este momento para agradecer al comandante Pita, el día de ayer, al programa Serenito 2013, se presentó un taller de aspecto de tránsito, personal de tránsito vino especialmente en el Parque Reducto a dar el taller, una presentación muy buena, de alto nivel educativo, y creo que los niños y niñas del programa Serenito salieron muy contentos. Eso es todo lo que tengo por el momento. Ah, me olvidaba, señor alcalde, ya tenemos las dos ambulancias operativas, y ayer ha salido la última que ya teníamos problemas de repuesto que ya llegaron, instalado, y ya estamos con dos ambulancias al servicio ciudadano miraflorino. Gracias, señor alcalde. Bueno, eso es una muy buena noticia, que tengamos a las dos ambulancias totalmente operativas, porque son vehículos muy requeridos, muy demandados por la comunidad. Ese es un tema de importancia. Bien, cedo el uso de la palabra a algún otro miembro que quiera hacer algún tipo de comentario. Sí, señor Carrera. Y le damos un saludo a la señora Carmela Segovia, que se acaba de incorporar también al comité. Bienvenida. Señor alcalde, congresista Fernando Andrade, miembros del comité, vecinos miraflorinos, muy buenos días. En primer lugar, agradezco el saludo fraterno que me han dado el día de hoy por ser mi onomástico, y todas las personas que se han solidarizado conmigo. En segundo lugar, quiero informarle a este comité, y también a los vecinos que nos siguen a través de MiraTV, que un grupo como la de Rama Mariserial, Radio Unión, CINCE, ha premiado, ha destacado a nuestro comandante Guillén por su intachable y excelente trayectoria profesional y por su destacada labor. Yo estuve invitado a la ceremonia. Yo traigo ello porque no solamente trabajamos nosotros los civiles, sino también vemos la labor de nuestra Policía Nacional. Vemos nuestra labor que está siendo reconocida por otros, por ajenos a los que podemos ser vecinos. Nos están observando. Nosotros esto día a día, y viernes a viernes, laboramos. La policía cumple su labor y nosotros, civiles, vecinos, fiscalizamos y tratamos de subir más, más cada día. Por eso también felicito la labor de la comisaría de Miraflores, su trabajo. Yo soy constantemente vivo en el área 2, pero no por ello dejo a las otras dos áreas. Lo felicito. Está la mayor Chirregasto, que además su labor extensa a favor de la familia y la integración del niño desprotegido. Ahora el representante de la INAVIF y con el señor Chepeana, trabajando con lo que es turismo, recibimos una cantidad de felicitaciones al comité recientemente juramentado. Es lo que yo quería informar al respecto y felicito también la labor, señor Sergio Mesa, que conversamos y usted destacó de que la ambulancia era indispensable, necesaria. Y quiero resaltar algo. Tal vez se demoró, pero no por culpa nuestra. He leído correos y quiero resaltar algo. Yo soy uno de los principales, vamos a hablar simple, el que está en el dedo en la llaga. Y fue una labor totalmente ajena a nosotros. Era el repuesto que tenían que traer del extranjero y fueron las demoras de ellos. Si no, perdíamos la garantía. Y en eso yo soy muy acucioso y los representantes vecinales, cada uno en su área, están informados. Eso era todo. Yo quería informar muy agradecido y bienvenido, señor congresista, no solamente porque los Fernandos destacamos, sino que usted me vio comenzando en esta labor y míreme ahora. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro miembro del comité que quiera hacer el uso de la palabra? Le damos el uso de la palabra al comandante Pita. Señor alcalde, señor congresista, señores integrantes del COICET. Bueno, el día de ayer hemos realizado un operativo policial a inmediaciones de la jurisdicción tanto de la Comisaría de Miraflores como de San Antonio, pudiendo lograr la captura de un requisitoriado. Se ha impuesto papeletas a vehículos que no contaban con SOAT, que no tenían autorización de lunas oscurecidas. Asimismo, se ha intervenido a cuatro conductores por estar manejando con síntomas de ebriedad. Y estos operativos van a continuar los días viernes y el día sábado. Asimismo, por feriado largo, se ha coordinado con la región policial Lima y me ha autorizado la presencia de 40 efectivos policiales de la compañía Los Invencibles para que curan servicios desde la una hasta las seis de la mañana. Ya el día de hoy en la madrugada empezaron a trabajar y esto va a ser en estos cuatro días con la finalidad de prevenir, neutralizar y contrarrestar cualquier ilícito penal que pueda ocurrir en nuestra jurisdicción. Se va a continuar el operativo en coordinación con los señores jefes de área el día domingo de once a cinco de la tarde en los juegos violentos de carnaval. Una disposición de comando y vamos a cumplirlo de la mejor forma posible. Gracias. Comandante, Néstor Pite, una pregunta. El otro día ha salido inform... Hace dos días ha salido información de que fue capturado un sicario colombiano en el 28 de julio. ¿Tiene usted información que pueda compartir con el comité? Bueno, efectivamente el personal especializado de la Dincote tuve la oportunidad de hablar con un señor comandante que es un analista en estos tipos de situaciones de alto riesgo. Todos los superactivos que se realizan en la jurisdicción Miraflores tienen que ser hechos de conocimiento por el comisario. Entonces, la participación del comisario en este sentido es simplemente darle cobertura porque la intervención directa son de ellos. Cualquier información señor alcalde sobre el particular me gustaría brindársela con todo gusto pero en una sesión secreta. Yo le voy a pedir entonces que esa información reservada sea proporcionada de esa manera para poder estar todos enterados o por lo menos los miembros del comité enterados de esta captura y estar también en la posibilidad de prevenir potenciales situaciones de llegada de algunas otras personas porque Miraflores es una ciudad que es muy atractiva para toda la gente y no están lejos de venir acá personas que puedan cometer actos o ser personas de mal vivir digámoslo así pero hay que tener las precauciones del caso. De acuerdo Muy bien ¿Alguien más de la mesa que quiera hablar? Sí, le damos el uso de la palabra al comandante de Chapiama y lo felicitamos por su juramentación del día miércoles pasado que no pudimos estar presentes. Señor alcalde buenos días señor congresista buenos días señores miembros del comité buenos días señor alcalde efectivamente de la dirección ejecutiva de la policía de turismo y medio ambiente a través de mi persona nos complacemos en darle el agradecimiento por habernos prestado el salón de actos del palacio municipal y poder realizar el acto cívico de juramentación y entrega de credenciales a un grupo de personas notables que se dedican a la actividad turística acá en Miraflores tenemos metas que cumplir la policía de turismo es una unidad especializada que requiere un local propio y esa es una de las metas que se ha propuesto el comité y pronto queremos cristalizar ese anhelo así mismo señor alcalde la policía de turismo viene desarrollando sus planes operaciones de visita a los hoteles el plan de verano que venimos desarrollando en las playas de Miraflores donde concurren su gran mayoría de turistas venimos desarrollando continuamos con el desarrollo de la capacitación al personal de Serenago para que sean nuestros auxiliares en lo que es orientación turística y seguimos en la situación de alerta durante el feriado largo muy bien muchas gracias comandante chapiama le damos también a dar el uso de la palabra al comandante Guillén señor alcalde señor congresista señores miembros del comité de seguridad ciudadana buenos días el día de ayer quisiera agregar a lo vertido por el señor comandante pasando en retiro lo que ya comunicó lo que pasó en esta semana quisiera agregar el día de ayer se capturó a un sujeto que estaba dándose la fuga de la tienda Wong de Benavides con República de Panamá a horas 15 horas falta el delito era falta contra el patrimonio ha tratado de hacer la fuga con 20 kilos de carne lo cual se le ha realizado el atestado y ha sido puesto al juez al juez Pazno Letrado de Barranco y vamos este domingo tenemos que dar cumplimiento al operativo carnavales 2013 lo del personal de la comisión de San Antonio eso es todo gracias muchas gracias comandante Guillén me parece que la mayor Chilea esto también quiere hacer uso de la palabra le damos si muy buenos días doctor Jorge Muñoz señor congresista y miembros del comité de seguridad ciudadana en verdad para felicitarle en el sentido que ya tenemos un integrante más que es el señor Alberto Bogoño de coordinador de seguridad de INAVIS en la cual vamos a trabajar en conjunto con esta lo que es los operativos de protección captación de los niños niñas adolescentes que están en situación de riesgo la policía nacional en este caso nosotros como unidad especializada estamos realizando campaña de difusión lo que respecta a la sensibilización en el tema de los niños niñas y adolescentes que están en situación de mendicidad que son explotados por sus padres o por personas ajenas obviamente que no son familiares de estos niños en esta semana vamos a continuar con los operativos ya que como unidad especializada no tenemos jurisdicción policial estamos en varios distritos realizando estas campañas de sensibilización y los operativos y ya en este caso coordinaremos señor Alberto con el jefe del área en dos con ese comandante de Valenzuela para continuar con los operativos en esta zona que hay mayor incidencia eso es todo muchísimas gracias mayor veo ahí que la señora Carmela Segovia pide el uso de la palabra es su turno señora Carmela Segovia señor alcalde Jorge Muñoz señor congresista Fernando Andrade representantes del codice muy buenos días en esta oportunidad para manifestarles que los vecinos nos sentimos muy orgullosas de decir en estos momentos que el trabajo en conjunto se está dando prueba de ello sobre una ocurrencia en una zona los vecinos manifestaron que querían realmente ver acerca de las si funcionaban las cámaras se les invitó como usted mismo lo manifestó señor alcalde tenían las puertas abiertas de seguridad ciudadana de alerta Miraflores se fueron y vieron y después el comentario muy entusiasmado de ellas me decían que bueno que importante son las los videocámaras porque ella misma la vecina con los ojos un poquito decía nosotros lo hemos visto pero no pensábamos de que lo filmaban tan tan bien vio toda la ocurrencia y luego después de eso se apersonó a la comisaría de Miraflores manifiesta a ella que ha sido muy bien atendida por el señor comisario el comandante Néstor Pita en la que manifestó que dicha ocurrencia la va solucionar en vista de que ya tienen una película y que lo va a recoger el CD bueno en todo caso ese es el trabajo en conjunto la policía nacional los serenazgos y los vecinos organizados en segundo término señor alcalde nuevamente los vecinos un poco mortificados me dicen de que agradecían de la clausura ya habíamos dicho de esa empresa JJ Ramón pero dicen que se están burlando yo le dije burlando ¿por qué? porque sigue funcionando a pesar de que dice ahí clausura que sigue funcionando piden nuevamente señor alcalde por favor que piden ellos la clausura definitiva yo le voy a pedir señora Carmela que después de la reunión se quede un momento para hacer las coordinaciones del caso con nuestra subgerenta de fiscalización la doctora Gloria Corbacho porque ese es un tema que no es necesariamente de seguridad ciudadana pero si recogemos el interés de los vecinos con relación al tema de la clausura vamos a hacer las coordinaciones con la doctora Corbacho después de la sesión ¿bien? muchas gracias señor alcalde pero también es seguridad porque es seguridad de las vidas humanas de toda una zona bastante grande y los colegios Villamaría Recalde y Plaza Bea pero lo coordinamos con la subgerenta de fiscalización después de la reunión muchísimas gracias señor alcalde bien ¿algún otro miembro del consejo que quiera hacer uso de la palabra? sí Carlos Yerena por favor tiene el uso de la palabra señor alcalde Jorge Muñoz señor congresista Fernando Andrade miembros del comité tenga usted buenos días dos aspectos importantes que mencionaron después de la evaluación que realizamos en los 89 colegios habíamos encontrado que estos registraban en un número de 25 riesgo alto grave después de dos semanas de haberles dado el plazo para que levanten las observaciones a la fecha solamente tenemos ocho colegios que tienen este riesgo alto los mismos que han sido debidamente notificados para que sigan obviamente en el trabajo de levantamiento de las observaciones con el único fin de lograr que los niños este mes de marzo logren ir a un colegio seguro asimismo ya tenemos prácticamente culminado y con solamente algunas cuestiones que pulir la ordenanza el proyecto de ordenanza que usted encargó relacionado a la prohibición y manipulación de uso de productos pirotécnicos en locales o ambientes cerrados públicos o privados dado estas últimas situaciones o accidentes que se dieron en la ciudad de Brasil que nos trae a la memoria también el trágico accidente en la discoteca Utopía en Surco vamos a seguir trabajando con esto en estos temas señor alcalde dentro del contexto de brindar seguridad y conciencia de prevención en la ciudadanía miraflorina y a los conductores de los locales comerciales muchas gracias muchas gracias señor Llerena por esa información de hecho hasta donde yo he sido informado ese proyecto ya habría entrado a comisiones ¿es correcto doctora Roxana Calderón? ¿ya entró a comisiones el proyecto? hay que verificar eso porque la idea es que esto corra muy rápido y que se pueda ver en la próxima sesión de consejo que está programada para la última semana de este mes si está programada para el 26 y todavía no entra comisión de regidores pero en estos días va a entrar el tema yo vi el proyecto me parece el día jueves y lo devolví pidiendo que ingresase a la comisión de asuntos jurídicos y también alguna otra de las comisiones que puede estar involucrada si doctor ayer se hizo las coordinaciones con la gerencia de autorización y control porque estaba efectivamente para definir algunos términos y pasar efectivamente a la Secretaría General Yo quisiera por favor que esto entre de todas maneras esta semana para que la comisión respectiva o las comisiones respectivas puedan trabajar esto y que ya sea una norma antes de que termine el mes de febrero ese es el objetivo que nos tenemos que poner bien ¿alguna otra intervención en la mesa? La señora Justina Prado Roca gobernadora quiere darnos unas palabras adelante señora Justina Buenos días señor congresista señores todos los representantes bueno en esta vez vengo a decirles como ya estamos cerca años escolares en algunos colegios se podría fiscalizar porque algunas madres se quejan de que ciertas áreas a veces están en malas condiciones ¿no? entonces en coordinación con diferentes autoridades que somos representantes bueno más que decir nada más bien muchas gracias señora gobernadora si no hay otras intervenciones en mesa le voy a ceder el uso de la palabra al señor congresista gracias alcalde tiene el uso de la palabra gracias alcalde señoras señores realmente sumamente complacido de estar esta mañana con ustedes sobre todo para una labor de continuidad me alegra que estas sesiones de seguridad ciudadanas sean pues continuas y como bien lo dijo el alcalde de la número 99 el día de hoy a mí me tocó presidir la primera que hubo como consejo de seguridad ciudadana algo que me agrada ver también es la continuidad de las personas involucradas en seguridad en esta mesa tenemos personas que están trabajando por la seguridad del distrito hace mucho tiempo y me alegra verlos aquí sentados tanto vecinos como también el comisario que dicho sea de paso es un lujo en estos momentos tener tres comandantes de la policía nacional aquí sentados en el comité de seguridad ciudadana es un lujo que pocos distritos lo tienen algún comentario que he visto a mí me toca como miembro de la comisión de seguridad ciudadana el congreso también estoy viajando y viendo qué pasa en otras partes del país y a diferencia de lo que estamos escuchando acá no he escuchado que le falta nada no he escuchado que le falte nada de nada no le piden nada al alcalde y eso me preocupa porque siempre hay necesidades siempre hay algo más por ejemplo este uso de tecnología yo veo aquí al alcalde al secretario a la secretaria tienen tienen laptops están muy bien condicionados pero la policía nacional no cree que es útil para ustedes también tener lo último en tecnología para mejorar sus funciones ya tienen ya tienen un pedido más que le pueden hacer al señor alcalde porque eso y así tenemos que estar todos integrados si nosotros tenemos la información de las placas de los vehículos los famosos patrulleros inteligentes que hasta el día de hoy estamos esperando como ciudadanos cuándo saldrán y el congreso le dio el presupuesto desde el 2011 y todavía no tenemos los patrulleros inteligentes el 2012 ya pasó como ustedes bien saben estamos en el 2013 y todavía no los tenemos y se les asignaron 200 millones de soles pero si no pueden ¿qué más pueden tener? por ejemplo en Piura estuve en Colán en Colán en los órganos el alcalde le presta su moto al comisario porque no tienen más no tienen ni siquiera una moto de la policía nacional para cumplir sus funciones el comisario el comisario le pide al alcalde en los órganos por ejemplo tienen una camioneta malograda hace dos años y que fue donada entonces las situaciones del país en cuanto a seguridad ciudadana en los distintos en las distintas comisarías es realmente muy diferente últimamente como comité estuvimos en Piura y ahí se acordó porque la región les ha comprado y les va a donar acá una de estas dos comisarías dos motos más a cada una y así pero siempre hay algo que pedir ustedes aquí no veo que piden nada o no sé si ha sido en las sesiones anteriores que han pedido y este y ahí viene ya me daría por satisfecho pero este también no he escuchado en qué fallamos todo es una maravilla lo felicito señor alcalde pero también algo nos debe faltar en algo debemos haber fallado en qué fallamos qué pasó en la zona 1 en la zona 2 en la zona 3 no hay ninguna queja de los vecinos no pasa nada si es así felicitaciones pero siempre tenemos que tener el ojo en qué estamos fallando en qué podemos mejorar que eso también nos ayuda a tener tener mejor resultados la señora nos comentó que tenía vecinos que recién han ido a ver las cámaras de videovigilancia la señora Segovia entonces oiga falta más visitas porque hace 9 años que nosotros tenemos cámaras de videovigilancia y entonces falta que más vecinos visiten y se sientan seguros en su casa eso tienen que hacer visitas por zonas y decirles vayan y visiten para que se sientan seguros porque lo que yo la verdad que en Miraflores me siento muy seguro porque veo el trabajo conjunto veo a los serenos que están trabajando día y noche y ese trabajo en conjunto pues te da seguridad pero aquí en Miraflores deberíamos ya con esa difusión si los vecinos ven y visitan la central de seguridad ciudadana entonces van a tener mucha más tranquilidad de que las cosas de aquí están funcionando muy bien y de esa forma pues vamos a tener una mejor sensación de seguridad que es lo que es lo que nos preocupa cuando salen las estadísticas usted se siente seguro o inseguro y la gente automáticamente te dice inseguro pero cuando analiza dice pero a mí no me han robado últimamente a mí hace seis meses que no me roban hace seis meses que no he visto nada entonces esas sensaciones de inseguridad es lo que tenemos que mejorar si es que se siguen ampliando esas visitas a la central de seguridad ciudadana que casi sería obligatorio unas preguntas que le haría a los comisarios de aquí de San Antonio y Miraflores últimamente hemos tenido una inquietud en cuanto a las a los papeletas de mudanza que han subido y este y certificado de supervivencia ¿qué número más o menos piden en Miraflores certificado de supervivencia y cuántas papeletas de mudanza más o menos piden semanalmente mensualmente anualmente ¿qué datos nos podrían decir? bueno señor en términos generales mudanza muy poco pero si en supervivencia si es una gran cantidad porque tenemos nosotros este viudas ¿no? efectivos policiales de la tercera edad que requieren justamente necesariamente obligatoriamente para su pensión certificado de supervivencia comisario algunos y muchos no es número ¿número cuántos? 30 al mes 50 al mes 500 al mes ¿en qué rango estamos nosotros ustedes recibiendo esa información? un aproximado de 150 al mes lo que es supervivencia lo que es mudanza muy poco pongámosle 10 10 10 al mes gracias si en la comisaría de san antonio más o menos un promedio de 130 de supervivencia porque vive gente de la tercera edad en las zonas residenciales de san antonio y de mudanza un promedio de 90 90 si mensual hay casas que están siendo y perdón y que y que trámite hacen ustedes después con la mudanza que a quien informan ustedes dan constatan y después a quien informan o cuál es el trámite a dónde queda dónde va cuál es el procedimiento después del pedido de los vecinos queda registrado en el sistema ya que posteriormente nosotros verificamos si la persona que se está mudando no tiene deudas con el arrendador o si es casa propia entonces verificamos eso cuando dicen en el sistema es el sistema de la policía nacional o el sistema solo local de la comisaría de san antonio sistema datapol que está interconectado a nivel nacional ahí informan todas las mudanzas habidas correcto así es algún comentario con la reniec por ejemplo le transfieren esa información a la reniec no no negativo no no de supervivencia le mandan información a la reniec tampoco ese es a nivel policiano ya si les hago esas preguntas porque hay una descoordinación el estado peruano es uno y tenemos que tener la información todos esa información debería tenerla la reniec debería pasársela porque estamos trabajando aisladamente entre la reniec la policía nacional y los que piden esa información cuando esa información si fuera alimentando la base de datos de la reniec ya prácticamente el certificado de sobrevivencia no debería existir porque aquí con la experiencia de la de nuestra registra exregistradora cuando uno fallece lo primero que le piden es el dni y si le piden el dni es ya un señor o señora que ya no está vivo por lo tanto no tiene que tener certificado de supervivencia en ese sentido yo creo que es un documento que está de más porque la reniec es la que tiene que tener esa información estoy en esas inquietudes porque me preocupa el clamor de los vecinos que están diciendo oye y por qué subió tanto ¿no? algo que la municipalidad está cobrando ¿sí? generalmente solicitan esos documentos para pago de pensiones ¿no? personas jubiladas que trabajan para el estado ¿cuánto es lo que están cobrando ustedes ahora? por el certificado de supervivencia el banco de la nación pide ese documento ok gracias sí gracias por la información es un tema que estoy trabajando también en la comisión señor alcalde lo felicito por la reunión lo felicito por lo bien que se está llevando y los resultados que estamos obteniendo aquí en este consejo miraflorino realmente me siento orgulloso de vivir en Miraflores y tener este consejo de seguridad que funciona y que es un ejemplo para muchos distritos del Perú felicitaciones a todos ustedes que forman parte también de este comité de seguridad ciudadana y por lo que vienen haciendo semana a semana por la seguridad de todos los vecinos gracias muchas gracias señor congresista para nosotros es un orgullo y es un motivo también de tener cada vez más motivación cuando nos visitan cuando nosotros abrimos las puertas la casa mostramos lo que tenemos estamos también siempre abiertos a mejorar a seguir creciendo a seguir generando esa sensación de bienestar que usted ha mencionado y trabajando para que Miraflores sea una ciudad cada día más segura una ciudad cada vez mejor una ciudad que todos como hemos dicho en más de una oportunidad nos sintamos orgullosos de llevar siempre en el corazón quiero rescatar algunas de las palabras dadas por usted de verdad que es un lujo tener al grupo humano que tenemos aquí nunca antes en la historia hemos tenido tanta participación de la policía nacional del Perú tenemos y voy a comenzar por las damas a la mayor Shirley Asto que está encargada de la es la comisaria de la comisaría de mujeres de Lima que se ha incorporado a este comité voluntariamente porque siente que hay cosas que se pueden hacer desde Miraflores hacia el resto de la ciudad y eso es parte de un compromiso que hemos asumido nosotros está el mayor Guillén perdón el comandante Guillén todavía nos quedamos a veces pensando en la graduación anterior pero es un comandante recientemente ascendido que está haciendo un trabajo que como usted bien ha mencionado viene de hace mucho tiempo atrás él ha tenido mucha participación en la comisaría de San Antonio conoce los detalles tenemos también al comandante Chapeama que también voluntariamente se ha incorporado y es un miembro notable en los temas de seguridad ciudadana el comandante Pita de la comisaría central que también está haciendo una labor muy acuciosa y mucho trabajo al interior de lo que es la policía nacional y bueno y todos los otros miembros civiles que usted conoce tenemos a la gobernadora tenemos a nuestras fuerzas de seguridad ciudadana propia de aquí de Miraflores a los vecinos organizados y hoy gratamente tenemos al señor Borgoño que viene de Inavif y que va a incorporarse formalmente a partir de la próxima sesión entonces seguimos creciendo y seguimos trabajando en cosas como son la toma de decisiones que nos viene trayendo buenos resultados hoy con orgullo podemos mostrarle a la ciudadanía que tenemos 105 cámaras de seguridad ciudadana que están funcionando y funcionando muy bien y aprovecho para tocar el comentario de la señora Carmela Segovia nuestras puertas siempre están abiertas también para que los vecinos puedan conocer no es la primera oportunidad van el señor Carrera ha ido con otros grupos hemos tenido la visita de ex viceministros del interior el señor Basombrío el señor Valdés ministros o ex ministros también como Gino Costa el señor Rospigliosi hace poco nos visitó también el ministro de seguridad del estado de Israel continuamente estamos nosotros abriendo nuestras puertas y también difundiendo el mensaje a través de los medios porque nos sentimos orgullosos de tener una central de alerta Miraflores que es muy buena también estamos si abiertos a las críticas a los comentarios a las posibilidades de mejora como toda obra humana siempre lo es y siempre es posible de ser hecho pero uno de los temas que son más importantes que venimos trabajando con la policía nacional que me va a llevar después a hablar de temas de logística es el trabajo de las estadísticas integradas las estadísticas integradas nos ha permitido compartir información antes la municipalidad trabajaba única y exclusivamente con las estadísticas propias que recibía a través de la central de alerta Miraflores hoy en día trabajamos con las estadísticas de la policía nacional y las estadísticas del serenazgo se integran estas estadísticas y se tiene un mapa general real del delito y sabemos en función a eso donde tenemos que ponerle un poco más de énfasis o más trabajo a nuestra labor el porcentaje era casi de 80 a 20 de información o estadísticas o denuncias que se hacían en la policía nacional versus las denuncias o información que se recibía a través del serenazgo con lo cual quiere decir que hemos enriquecido muchísimo la información entonces esto nos está llevando a tener situaciones de buen trabajo y cada cierto tiempo estamos nosotros mostrando las estadísticas integradas aquí al interior del comité dicho sea de paso esto es un elemento como para refrescar que tenemos que ir preparando ya la nueva presentación de estadísticas integradas va a vencer el mes de febrero tenemos que ir preparando la presentación aquí al interior quería llegar al tema de logística si hemos compartido algunas cosas sin duda que siempre la logística puede ser cada vez más pero hemos compartido por ejemplo dado el tema de las estadísticas integradas hemos entregado computadoras a cada una de las comisarías para que se puedan procesar estas estadísticas integradas también hemos compartido con las comisarías y con el comisario de turismo algunos de nuestros radios tetra para estar debidamente comunicados de esta forma troncalizada y a pesar de que no está hoy día el comandante Erken que suele venir a todas las reuniones salvo hoy día no sé qué razón habrá tenido para no estar presente comandante Erken es comandante de la 28 la bomba 28 como usted bien sabe señor congresista este año le entregamos el año que pasó mejor dicho le entregamos a la compañía bomberos número 28 una unidad de rescate nueva cero kilómetros que fue traída desde los Estados Unidos y que fue un importante aporte y un esfuerzo económico muy pero muy grande de parte de la municipalidad entonces si estamos nosotros comprometidos no sólo en el tema conceptual sino en el tema fáctico en el tema de poder compartir una serie de elementos de logística vuelvo a repetir sin duda la logística a veces es inconmensurable se puede seguir pidiendo más y nosotros en la medida en que tengamos el presupuesto y que podamos atender esto lo vamos a hacer gustosos porque es un tema de generar esa sensación esa percepción de seguridad ciudadana para todos los miraflorinos y por qué no decirlo también para los que no son miraflorinos y que vienen a Miraflores y que transitan por Miraflores porque como bien sabe el comandante Chapiama acá viene mucho turista viene mucha gente no solamente turistas extranjeros sino turistas nacionales que vienen a hacer turismo urbano entonces el compromiso está dado y vamos a seguir trabajando en esos aspectos y lo que haya que mejorar y las críticas también respecto de las áreas y de las cosas serán bienvenidas voy a cerrar la reunión pidiendo algunas cosas porque ya nos gana el tiempo ya tenemos sesión de consejo en este mismo sitio o sea que tenemos que preparar la logística y vamos a ir cerrando la reunión con algunos encargos quiero pedirle tanto a los comisarios todos los comisarios que están aquí presentes como a nuestra gerencia de seguridad ciudadana que redoblemos esfuerzos este fin de semana que es un fin de semana de feriado largo para el sector público va a haber más movimiento de gente pero además va a haber más movimiento toda la semana porque es justamente la semana de la amistad del amor etcétera que es lo que se celebra el día 14 y mucha gente viene aquí a Miraflores el día de los enamorados que congrega tanta gente entonces por favor especial esfuerzo en esos días porque cuando viene mucha gente también vienen los amigos de lo ajeno como decimos y también suelen concentrarse las personas que trafican con los niños y hay actividades que no son las que nosotros necesariamente queremos para el distrito de Miraflores también quiero encargarle al coronel Augusto Vega que vaya preparando la juramentación de nuestro nuevo miembro el señor Borgoño que se incorpora al comité de seguridad ciudadana para la próxima semana vamos a tomar la juramentación formal para que quede totalmente incorporado quiero pedirle en este caso a nuestra secretaria general especial control y cuidado para que la ordenanza que se está preparando de prevención de temas de fuego en locales cerrados sea una realidad antes de que termine el mes ese es un compromiso que hemos asumido también nosotros sin perjuicio de que las comunicaciones y la información que está trabajando el señor Yerena de volantear información a los distintos locales siga vigente y más aún haciendo también las inspecciones inopinadas para fiscalizar que los locales tengan la seguridad ciudadana y los respectivos certificados de defensa civil que son una necesidad a la mayor Chile y Astor le quisiera pedir que no seje en su esfuerzo de poder tener esa folletería conjunta que habíamos hablado la semana pasada me gustaría que pueda hacer alguna coordinación está el señor Ené que acá le voy a pedir que sea el enlace con la señora Janet Prieto para la folletería del caso de manera tal que podamos seguir dando información con relación al manejo que se tiene de los niños en estado de mendicidad o de explotación en las calles y esos son los encargos que quiero entregar a los miembros del comité y pues reiterar mi agradecimiento a todos por su participación por el compromiso que veo que es un compromiso muy serio y hay que seguirlo acrecentando con hechos cotidianos día a día y Dios mediante nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 8 de la mañana para celebrar la reunión número 100 eso va a ser muy importante para que nosotros podamos estar marcando un hito en lo que es seguridad ciudadana muy bien señor congresista le damos un saludo y un le queremos agradecer su presencia el día de hoy y entonces nos estamos viendo más adelante muchas gracias perdón acá la señora Carmela Segovia quiere hacer alguna alguna precisión le pediría que sea muy breve porque viene la sesión de consejo efectivamente para que lleguemos al número 100 nosotros quisiéramos que esa reunión sea descentralizada si se pudiera muy bien lo vamos a coordinar durante la semana con el coronel Augusto Vega y les estamos informando del lugar de reunión si no se pudiese hacer descentralizada porque eso también implica un movimiento de logística internet etcétera la tendremos acá pero de todas maneras la vamos a tener muchas gracias gracias a ustedes muy bien gracias hasta la próxima reunión entonces gracias 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 Gracias.